Hola, ¿qué tal amigos? Espero que estén de lo mejor. Yo soy Mauricio, esto es Proyecto TV y este es el avance del episodio número 81 de Exatlón, una nueva era, episodio de el día miércoles. Así es, día miércoles, media semana, esto se está poniendo cada vez más intenso entre los aspirantes, entre la polémica que hay entre Analago y Maki, Maki y Analago, el robo de Rattinator, que es más planeado que otra cosa y deberá de estar rivalidad, que está creciendo, que está incendiándose dentro de los mismos fans que realmente no sé en qué va a acabar, pero bueno, vamos a darle. Amigos, antes recapitulemos un episodio anterior que se pintó de rojo, la realidad es que el equipo rojo anda nuevamente imparable, amigos. Andan imparables, ganaron el último duelo por los Exa Points, pobres de los azules, la realidad es que bueno, yo dije, ojalá y ganen para que puedan disfrutar de sus puntos, entre que si rocique, permitiendo preguntas que son oportunas o pertinentes, pero no oportunas, como lo haya dicho, creo que realmente, bueno, ya está de más, el caso es que los azules tuvieron oportunidad tras oportunidad de ganar los Exa Points, no lo consiguieron, los rojos se quedan con los últimos Exa Points, y enhorabuena para ellos, la verdad es que lo hicieron de muy buena manera. Después venía el duelo de los Enigmas, donde nuevamente el equipo azul arañó esa victoria, pero no fue suficiente. La realidad es esa, es lo que siempre hemos dicho entre un equipo y el otro, lo que pasa entre un equipo y el otro es que el azul puede ser el equipo más veloz, el equipo que llega primero, pero simplemente a la hora de la parte final no son contundentes, y eso a final de cuentas termina marcando o termina inclinando la balanza hacia un lado. Es la realidad del exatlón, por mucha velocidad que tengas, por muchas ganas, por mucho corazón que le pongas, si no das puntos, pues creo que simplemente no vas a poder trascender, y es lo que está pasando. Ojo, que este equipo se está metiendo nuevamente en una racha que podría ser bastante mala, aunque al final de todo sabemos por filtraciones que el día domingo termina con la salida de un atleta roja, que es analago según las filtraciones. Lo que queda de esta semana, lo que resta por esta semana, puede pintarse de rojo acaso, o será que en este nuevo episodio del día miércoles veremos por fin una victoria azul, no lo sé, habrá que esperar a ver cómo suceden las cosas. Lo decíamos, el tema que ha estado, esta rivalidad entre Analago y Maki, Maki y Analago, donde vemos a un primero Eliud en el episodio anterior también, que le dice que Maki estaba de vacaciones, en ese momento Maki también se enoja, se indigna, y después que pasa, pues que van a planear el robo de Ratinator. Que la realidad aquí, este tema de Ratinator y demás, creo que simplemente es algo de producción. Yo me pregunto, pues simplemente, ¿alguien cree en esto? O sea, le roban la rata, o Ratinator, porque se me vayan a enojar los fans, a ver, le roban a Ratinator entre Maki y Andrea, lo planean, porque Maki ve a Pato, que va coachando a Analago, y demás, cuando está lleno de cámaras, durante todo el episodio, casualmente, nunca buscaron a Ratinator en un episodio anterior, bueno, de hecho, en el juego anterior, no en un episodio, en el mismo episodio, en el juego anterior, precisamente, todo esto surgió porque Pato iba coachando a Ana con Ratinator, y luego, en todo el episodio, no la buscan, o sea, de verdad, dice uno, ¿qué está pasando? Luego ya aparece en el avance, entre una cosa u otra, de verdad, es que este tema ya es un reflejo de lo que se está convirtiendo en Exatlón un circo. Vamos a hablar de la competencia, ¿no? Que realmente eso es lo que está bueno, no, para mí creo que la competencia sí está buena, porque aunque los rojos han ganado, los azules han dado batalla, y eso ya es mucho de qué hablar, en cualquier momento podría llegar una victoria azul, si es que siguen manteniendo este nivel. Pero bueno, amigos, cerremos con eso, hay que reconocer el buen trabajo que hizo el equipo rojo en el episodio anterior, donde en la competencia, punto a punto, lo ganaron, después de que venían abajo, y otra vez han estado así, ¿no? Más que nada en el duelo de los enigmas, donde a final de cuentas, pues, ganaron la recompensa mejor, este robot para el hogar y demás, bueno, enhorabuena también para ellos. Pero vámonos, porque para el siguiente episodio, ¿qué va a ocurrir? Pues va a haber un duelo por una batalla colosal, batalla colosal en la cual vemos, pues, que Rosy, que está anunciando, es una gran recompensa, un gran premio. De verdad, espero que así sea, ojo, que los de los enigmas estuvieron buenos, obviamente la estrella maldita que era ese bat con la pelota de béisbol de plástico, pues creo que no se lo llevó nadie, que bueno, porque me parece también absurdo muchas veces que se desgasten tanto los atletas, para que al final les den un premio de esto, que es una burla, yo lo veo así, no sé tú qué opinas. Pero ahora llega una batalla colosal, ¿será acaso este episodio en el que ganan los azules o seguirá siendo una, pues, semana roja hasta el momento? Veremos qué pasa. Pero los ánimos ahí adentro están intensos, ¿eh? Vemos ya una situación más personal entre Ana Lago y Maki, donde inclusive ya intercambiaron palabras de banca a banca, que tú estabas gritando, que estuvo bueno el tiro, que no sé qué, yo no te dije a ti, yo iba atrás, ahora resulta, de verdad, creo que esto también está rivalidad. Yo lo que he dicho, y lo sigo manteniendo, y lo voy a seguir manteniendo en este video, creo que Ana Lago, sobre todo, que ahora está culpando prácticamente a Maki de las malas vibras, llegó Maki y todo se puso raro, se puso mal, dedíquese a lo suyo, de verdad, yo lo que le puedo decir es eso. Ana Lago, no sé hasta qué instancia hubiera llegado si se hubiera dedicado a competir, porque antes del tema de Maki, traía lo de situación con Liliana, y después inclusive hasta con Mati, llegaron a tener ahí entre broma y broma, o sea, creo que de verdad Ana Lago anda en un momento en el que no sé si se hubiera dedicado, enfocado a la competencia, quizás siguiera, quizás no, pero creo que hubiese sido de otra manera, porque ahora yo sí veo a una Ana Lago que fuera del tema de Maki, que Maki es incongruente en lo que hace, hay que aceptarlo, ¿no? Maki en el avance está diciendo que esta situación, y de los gritos, y que si no les gusta, que ahora parece que es comportamiento de chicos o de alguien de preparatoria, y después la vemos ahí a robar a Retinator, planear esto, o sea, dice uno, hay que ser coherente con lo que uno dice, y creo que Maki no lo está haciendo de esa manera, pero a final de cuentas, ahí la situación está en que todo se va a definir en los circuitos, donde la victoria sale para Maki, y aquí ya cada quien tendrá opiniones divididas, pero yo sí creo que en el circuito es donde se debe de hablar, podrás decir mucho, pero si a la hora que te metes un circuito, ahí es donde tienes que respaldar tus propias palabras, vemos este duelo de los enigmas, a ver quién se lo lleva, les vuelvo a repetir, pues se sabe que los azules van a tener victoria, pero no sabemos si esa victoria va a llegar hasta el día domingo, que sería ya en el duelo de eliminación, o antes podrán, pues al menos ganar un par de enfrentamientos, eso aún no nos queda 100% claro, ni se ha revelado del todo, por si tú ves que ya se sabe, ya aseguró, no es cierto, hasta el momento spoilers como tal no ha habido, así es que amigos tenemos esa situación, y tenemos la otra etapa donde pues vemos por otra parte, no todo es malo, de verdad que no todo es malo, fuera de esta ridícula ya situación que se vive, entre los peluches que yo te lo vuelvo a repetir, esto es más planeado que otra cosa, pero tenemos también algo positivo que nos ha dejado el hexatlón, es a los aspirantes, porque ahí están los aspirantes, y de verdad no me canso de decirlo, este chico Humberto realmente es muy bueno, es muy bueno y no le da miedo medirse con quien sea, y la verdad es que mi reconocimiento en general a él y a todos, los atletas que llegaron también a su manera vienen a pelear un lugar, y lo están haciendo de excelente manera, tanto las chicas como los chicos que entraron ahí a hexatlón, y ya por último pues vemos cómo es que descubren ya que tienen los azules a la rata, Ratinator, esa ratita de peluche que pues ahí la están cuidando, ellos se dan cuenta, y vemos en un momento también, bueno Análago va a levantar la voz y decirle a Rosy que supongo que de esta situación, Mati también sabe que está ahí, y bueno lo que tenemos aquí es una parte en el avance que está generando polémica, donde oímos que están gritando rojos rojos y alguien de los azules grita por burlones o algo así, la verdad aquí lo que yo veo es que es el chico este azul que está de los aspirantes, Saúl si mal no recuerdo, ahí en el avance se ve, obviamente aquí genera quien gritó llorándose fue Liu, quien gritó llorándose fue el Velociraptor, Velociraptor anda ahí medio cariñoso con la chica también de los aspirantes, eso es algo que también tenemos que ver, ahí está pasando, no sabemos si se conozcan, si se lleven o no la realidad, creo que hay que dejarlo así, pero dicen no hagas cosas buenas que parezcan malas, así es que entonces amigos, pues este avance está intenso, está interesante lo que se viene, en el tema de la competencia, la rivalidad, al menos yo lo que veo entre Mac y Ana Lagos, que cada quien va a tener su punto de vista, su lado, pero todo se tenía que decidir en los circuitos, y creo que ahí si se definió en este caso, esa rivalidad que ha tenido, no hay nada más sano que decir, estamos en una competencia, tú y yo vamos a medirnos, a ver qué pasa, no vamos a enfrentarnos, y ya a ver que tenga lo que, que pase, perdón, lo que tenga que pasar, y sabemos que va a ocurrir, amigos, gracias por haber llegado hasta el final de este videíto, yo fui Maustos Proyecto TV, y una disculpa si es que ofendo a alguien, si es que llego a expresarme, quizás de alguna manera, que no a todos les guste, en serio, créanme que me gustaría nada más, enfocarme a hablar de la competencia, tenemos estas situaciones, donde sí creo que hay incongruencia, de ambas partes, sobre todo, pues al momento, de lo que están haciendo, lo que están pasando, y de darnos cuenta, que esto está más planeado, que otra cosa, en el tema de generar polémica, de generar caos, de generar el conflicto, entre pues, los fanáticos, tanto de azules, como rojos, porque a esto, le conviene, no le conviene, al propio Hexatlón, a la propia TV Azteca, el que se siga hablando, bien o mal de Hexatlón, dice, no hay publicidad mala, y creo que esto, ya lo está haciendo, algo turbio, si nos ponemos, un poco más serios, creo que no es para nada, con lo que empezó, la esencia del Hexatlón, con lo que inició, en esa primera temporada, han cubo sus polémicas, sus chismes, y temporada a temporada, pues parece, que ha venido aumentando, hasta que caemos, a este punto, no sé qué piensan amigos, gracias, ahora sí, nos vemos más adelante, claro, si arriba nos lo permiten, mientras tanto, tú que me estás escuchando, pásala muy, pero muy bonito, y te deseo que tengas, un excelente día, tarde o noche, hasta la próxima, adiós.